Acepto el reto de Adela y quiero retar al gobernador de Quintana Roo, a Roberto Borges, a la senadora por Nuevo León, a Ivonne Álvarez, y al periodista Federico Arriola, a sumarnos a estas causas nobles y las cosas que necesitan el mundo y particularmente nuestro país. De verdad, muchas felicidades por esta causa. Pues ahí va. Hay frío aquí arriba todavía, pero creo que la causa se lo vale. Llegó el día, vamos a hacer el reto al que me nominó mi comadre Ivonne Ortega y mi amigo Karim García. Y quiero mostrarles, al aceptar el reto del Ice Bucket Challenge, hemos donado en lo personal mil dólares a la Fundación ALS y también tomé la decisión de donar mil dólares a la Fundación, solo por ayudar a la señora Lolita Ayala, para también apoyar a una Fundación Mexicana que hace labores de autorismo en México. Aquí están nuestros correos de confirmación. Y, pues bueno, también quiero aprovechar para decirles que voy a nominar a dos amigos míos, que son el gobernador de Veracruz Javier Duarte, el gobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval, a mi amigo Roy Campos, también lo vamos a nominar, lo voy a nominar en esta ocasión, quien es el director de Consulta Mitowski, y también a un paisano cancunense, aquí con el fondo del mar de Cancún, aprovecho para invitarles, que es Carlos Vela, futbolista profesional mexicano, que juega en la Liga de España. Así que, haremos el reto. Acepto el reto de mi amiga Ivonne Ortega, porque sé que con el donativo que acabamos de realizar, vamos a ayudar a niños, a jóvenes y adultos que padecen esclerosis. Y hoy mismo, reto a mis amigos, a Josué Becerra, de Multimedios Televisión, a mi amiga Ceci Gutiérrez, de Televisa Monterrey, y a mi amigo Julio César Cano, de TV Azteca Noreste, para que también realicen este reto, y ayudemos juntos a la gente que padece el día de hoy esclerosis. Si ya estamos listos, aquí en el jardín para poder aprovechar el agua. ¿Listos para el reto? Una, dos, tres. Invito a todos a que se sumen al reto Ice Bucket, o la cubeta de hielos. Yo, hoy reto al diputado Escobar, que tiene 24 horas para hacer el reto, y dono una dieta de mi sueldo, un mes de mi sueldo, para esta noble causa. Súmanse a la causa. Quiero invitar a todos los mexicanos a que nos unamos al reto Ice Bucket, o cubeta de hielo. Yo decidí donar un mes de mi sueldo para cumplir con este reto. Y aparte, reto a Eduardo Ledesma, de Bacalifornia, al Maloro Acosta, de Sonora, a Ricardo Barroso, de Bacalifornia Sur, a Carlos Puente, de Zacatecas, y a que sucespa el Instituto Federal, a que se unan a esta noble causa. Acepto el reto de mi amigo Arturo Escobar, y reto al delegado de Coajimalpa, Adrián Rubacaba, a Pedro Torres, y a mi amigo Gustavo Adolfo Infante, por una noble causa. A cumplir el reto.